Música Amigos como estan? Se que pues este video es diferente En realidad no es diferente Pero pues nos vamos a saltar directamente al dibujo Porque esta semana pues como sabrán Esta lo del coronavirus en México Y todo eso Entonces pues yo no se si voy a tener clases Si tengo que seguir yendo La UNAM ya dijo que no vamos a ir Pero tengo que ir a ver los de mis profesores Que vamos a tomar las clases en internet Entonces pues de ese todo relajo que esta pasando ahorita Pero para no dejarlos sin video Esta semana de miércoles de dibujos Hoy les traigo el dibujo de como dibujar a Henry Cavill Como Superman Aunque se que es probable que Henry Cavill Ya no vuelva a ser Superman Pero la verdad es que el aspecto que tiene este Superman Me gusta mucho porque es un Superman que impone Entonces el día de hoy mas o menos les diré Como hice este Superman Porque me encontré en internet Y encontré un video de un tipo que decía Dibuja sin ver Y yo dije achirron Y entonces ya le puse Y resulta que esta técnica de dibujo Es dibujar pero sin ver el papel O sea nada mas como si jugaras videojuegos Que estas viendo la pantalla Y tus manos estan en el control Algo así es Entonces lo puse a prueba Y la verdad es que me gusto mucho el resultado Porque se me facilitó mucho Y estoy haciendo un video para explicarles Como funciona este metodo Porque creo que es un buen video que encontré Y la verdad es que es algo que debería de compartir Y bueno ya entrando como hice este Superman Les digo que encontré ese video Y la verdad es que se me facilitó mucho Porque solo iba viendo como las lineas Y mi mente iba como guiando el lápiz Entonces eso hacía que yo siempre estuviera viendo la referencia Y se me facilitó mas porque creo que tuvo un mejor parecido O sea créanme que yo muchas veces intenté dibujar a Henry Cavill Y nunca me salía Y esta vez si me salió O sea no es como muy muy parecido Porque es mas como una caricatura Pero creo que quedó muy bien el resultado Y de lo que se basa esto es simplificar las formas O sea no ver como un dibujo Sino ver como puras formas Al principio estos dibujos se van a ver un poco raros Porque como saben mi costumbre es ocupar un solo lápiz Y con ese darle las sombras y hacer el boceto Por ejemplo aquí borré el ojo Porque sentía que estaba muy chico Entonces lo hice un poco mas grande Y la nariz sentía que estaba un poco desproporcionada Entonces la arreglé también un poco Y siguiendo con lo que les digo Al principio esto va a parecer que están como raros los dibujos Pero ya después cuando le pongamos la sombra con el lápiz Van a agarrar toda la forma que necesitan Algo que también me di cuenta con esto Es que tienes que ir viendo Que las proporciones te vayan quedando Porque como no estas viendo el papel Luego te pueden quedar un poco mas grandes Pero pues esto lo puedes corregir de una forma fácil Y también aquí es como no entrar mucho en detalle al principio Sino nada mas ir haciendo las formas básicas Y como ocupar tu intuición Y saber si una forma esta mas grande Reducerla Por ejemplo aquí la oreja me hubiera quedado muy grande Entonces le hice mas chica Y como nuestro superman esta de perfil Pues vamos a hacerlo como la parte izquierda mas grande de la cara Y vamos a ponerle el Y bueno prácticamente con esto Ya tendríamos el boceto de nuestro superman Entonces vamos a empezar a ponerle las sombras Y los tonos negros Y pues vamos a ocupar el mismo lápiz El lápiz que ocupo es un lápiz 4B Porque este nos sirve para tener diferentes tonos Y entonces con esto pues vamos a ir dándole los tonos Que necesitamos para nuestro superman Como se dan cuenta Pusimos la pupila del ojo negra Y las cejas también Pero ya después le vamos a ir dando con una pluma blanca Los brillos de los ojos Por ejemplo aquí Para que tengan como la mirada Y vamos a ir ocupando también muy suavemente Poniendo donde hay mas sombras en el dibujo Por ejemplo la parte derecha de la nariz Y la parte de abajo del ojo Y donde se junta como la parte de la boca Con la nariz en esa parte Y las partes como del hoyito Que tiene la parte de abajo de superman De su barbilla Y el para el cabello Y la parte de la derecha Que también esta como muy oscura Por la luz que le esta dando También lo vamos a ocupar Y por ultimo vamos a colorar También el cabello Algo que la verdad A mi nunca me ha salido muy bien Es el cabello Y porque la verdad es que me da un poco de flojera Luego hacerlo Pero aquí lo único que vamos a hacer Es ir haciendo lineas Para que tenga como ese volumen El movimiento que tiene el cabello El peinado La dirección que tiene Y solo para ponerlo Porque si entráramos en detalle Con el cabello Nos tardaríamos muchísimo Entonces solo es para dar Como el boceto Y las partes mas oscuras Y ya teniendo esto Vamos a pasar Para borrar las partes Que nos vamos a ocupar De nuestro dibujo Y vamos a empezar a hacer El traje de nuestro superman Empezando por la capa Este traje es el que ocupa En Batman v Superman Entonces es como un azul mas oscuro Pero es muy parecido Al de Man of Steel Y vamos a ponerle la capa Y algunas sombras En el cuello Y vamos a hacer La S de Superman Y prácticamente con esto Ya tendríamos terminado Nuestro dibujo rápido De Superman Ocupando solo un lápiz Y amigos Este dibujo pues La verdad me gustó mucho Como quedó Es una nueva técnica Que estoy ocupando Y pues como estamos En cuarentena No podemos salir de las casas Entonces vamos a tener Muchos dibujos Y muchos videos en el canal Por último Filmamos nuestro dibujo Y nos vemos En un siguiente video ¡Gracias!